¡Suscríbete al canal! Este triunfo sirvió al gigante español para poner fin a una racha de cinco partidos sin ganar en el campeonato nacional. La pasada jornada el equipo cayó 5-1 en el Camp Nouantel Barcelona, lo que le costó el puesto al técnico Julio Lopetegui y el ascenso como interino de Solari. Hasta esta semana entrenador del filial, durante mucho tiempo sin soluciones, el Real Madrid se salvó gracias a un centrochute de Vinicius, de 18 años, que tocó Kiko Olivas y terminó fuera del alcance del arquero Jordi Masip. Minuto 83 Con el viento a favor, el francés Karim Benzema sufrió un penal que el capitán Sergio Ramos transformó. Foto Agencias Foto Agencias Foto Agencias Foto Agencias El estino fue cruel con el Valladolid, propiedad de la leyenda del fútbol brasileño Ronaldo, que siguió el partido desde el palco, ya que se encontró dos veces con el larguero en tiros lejanos. A cuatro del Barca en la clasificación, el Real Madrid se sitúa a cuatro puntos del líder Barcelona, que visita al Rayo Vallecano, decimonoveno, este sábado. Además, en el otro partido disputado hasta el momento, el Atlético, segundo, se dejó un empate, 1-1, en la cancha del Leganés, decimoctavo, y perdió la opción de situarse líder provisional, que da un punto del Barcelona. El gol colchón error lo consiguió en el minuto 69 el francés Antoine Griezmann, de falta directa desde 25 metros, que le permitió sumar su tercer tanto en esta liga, pero en el 82 del argentino Guido Carrillo marcó el empate aprovechando el rechazo hacia el larguero de un remate de su compañero Rodrigo Tarín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.